El 15 de septiembre de 1987 nació la agrupación de melexistas de Durán, que luego adoptó el nombre de la Durán 14 y al cumplirse los 30 años de fundación, fue celebrado a lo grande con la presencia de la mayor autoridad del cantón, la ingeniera Alexandra Arce, quien disfrutó con la hinchada de su equipo en melex. Hinchas llegaron de distintas partes de la ciudad para formar parte de esta celebración. ¿Cómo se siente usted visitando desde Guayaquil a acá a Durán? ¿Cómo así? Feliz con mi gente aquí de Melex, melexista hasta los huesos y hasta la muerte. Vine por una invitación de un compañero que me hizo para estar aquí presente en esta celebración. ¿De qué parte del sector de Durán usted viene? Vengo de la ciudad del Recreo, de todo el Recreo. He unido acá a la barra de melexistas porque soy melexista de corazón. Mis padres fueron melexistas, ellos ya fallecieron y sigo siendo hincha. Uno de los fundadores nos dio unas palabras y nos comentó detalles acerca de la Durán 14. Chicos de Proyecto FM, me encuentro con Pablo Paz, fundador de la Durán 14, una barra muy tradicional acá de melex. Buenas noches Pablo y bienvenido a las cámaras de Proyecto FM. Buenas noches, Dios te bendiga. Aquí estamos con este grupo de melexistas que ya tenemos años tratando de establecer el melexismo aquí en la ciudad de Durán. ¿Cuáles son las alternativas que ustedes han tomado para que ya no surjan esta clase de conflictos entre barras? Mire, por ejemplo, nosotros hace tres años con el Ministerio del Interior tomaron la iniciativa de poder dejar a un lado la violencia, pero lamentablemente otros integrantes que estaban fuera de esa reunión que tuvimos en esa mañana y tarde, nosotros pudimos darnos cuenta con el tiempo de que no estaban de acuerdo con la paz. Carros Tuning, entre otras actividades que tienen como propósito llevar un mensaje de paz y crear conciencia en los barrios para disfrutar de un deporte sin violencia. Para Proyecto F, Raúl Atravieso, con Z.